En Cabildo Abierto, Pespires se ratificó como municipio libre de menerías y los representantes de organizaciones municipales y comunales en estos términos expresaron Si es cierto, la corporación ha tenido a bien tomar en cuenta nuestras peticiones, porque esto lo venimos trayendo desde el año 2014 Y siempre ha dicho presente la corporación municipal en este aspecto y así esperamos que también lo sigan haciendo las futuras autoridades Pues yo creo que es necesario que nosotros nos movilicemos a otros municipios también para poder enseñar a ellos de qué forma, cómo se hace Y como también para ese caso pues es necesario contar con fondos, con fondos económicos, verdad, porque vaya, por ejemplo Nosotros fuimos a mi persona, con otros compañeros fuimos al municipio de San José Pero gracias a Dios ADEP nos facultó el medio de transporte para llegar hasta allá Que este día pues hemos logrado ya por segunda vez la ratificación del municipio libre de minería Y eso pues es uno de los logros que gracias a las organizaciones comunitarias apoyadas por las organizaciones como en este caso ADEP, el Movimiento Ambientalista del Sur, Más Vida En realidad la pregunta suya es si estamos contentos por haber logrado ese objetivo y esperamos que esto siga siendo pues ya una norma En donde el grupo impulsor comienza una iniciativa en defender lo que es nuestro territorio para que no sea explotado Y pues como redes decimos estamos presentes porque es algo que también a nosotros nos va a perjudicar en un futuro Entonces en ese caso estamos presentes aquí y hemos logrado nuestra solicitud de que tres años más se apruebe libre de minería Los regidores que en su totalidad se hicieron presentes dieron a conocer sus puntos de vista Ante este importante paso que volvieron a dar de ratificar al municipio como libre de minas Muy contento la verdad que me satisface darme cuenta que en nuestro municipio la población está muy organizada Tenemos instituciones que nos están apoyando para que puedan crecer de manera intelectual Y eso nos permite este tipo de eventos donde la población solicita a las autoridades Y en este caso en esta representación que tenemos por el resto de estos cuatro años de esta administración Pues hemos logrado por segunda vez la ratificación a la no minería Y estaremos desde la trinchera que sea necesaria colaborando para este tipo de eventos y este tipo de cosas Sí, sí y agradecido con el pueblo porque está muy interesado así como la cooperación municipal Que esto por segunda vez estamos rectificando Bueno yo como regidor primera vez va porque estamos en el gobierno de 2018, 2022 Sí, sabemos que nosotros como corporación lo debemos al pueblo Y estamos muy de acuerdo pues no a la minería como yo soy primo al alcalde Y fue uno de los primeros cuando empezamos la campaña política Lo tocaron este tema nosotros en una reunión Y fue lo primero que hicimos no apoyar la minería Sin embargo, ese dicho sorrillo pasa una de mis propiedades Y jamás voy a aceptar eso Hoy pues de la mano con el pueblo Hemos ratificado y ya consta en acta de este cabildo abierto De que se ha declarado y se ratifica De que Pespire esté libre de la explotación minera y de cualquier otra índole Esto es correcto y nos tocaba ratificar el 20 de septiembre del año anterior Pero por cuestiones de la pandemia pues nos tuvimos que llegar a este tiempo Pero la corporación siempre ha estado anuente a la ratificación Porque creemos de que no podemos heredarle otra cosa más a nuestros hijos A nuestros nietos que por lo menos esta riqueza que Dios nos ha dado en esta parte de Honduras Lo hemos hecho con seguridad, con compromiso y con conciencia Porque la minería destruye vidas humanas Más bien invito al pueblo para que nos unamos a reconstruir el ambiente El cambio climático nos hace mucho daño Esta es la segunda ocasión que en reunión de corporación municipal Y de cabildo abierto Ratifican al municipio de Pespire libre de sedes Y el siguiente paso como dijeron los regidores Es continuar declarando a este término municipal Libre de cualquier proyecto interactivo Destacando que en la reunión no pudieron asistir ni el alcalde ni la vicealcalde Debido a padecer de la COVID-19 Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Les informó Marcelo Castellón